¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Soy Seba Lucos, Luco, y ya estamos de vuelta en la casa de Keveri porque hoy día se vienen cosas muy ricas. Hoy día nos vamos a mandar un capítulo un poquito más gourmet, nos vamos con un filete con salsa de vino tinto, con un gratin de papas que es espectacular. Acompáñenme a ver el video. Hoy día vamos a estar usando nuestro Keveri H1 en modalidad clásica. Vamos a estar más o menos en los 180, 200 grados, funciona perfecto, vamos a dorar esta carne y luego vamos a empezar a cocinar un montón de cosas. Esto funciona perfecto para una comida de domingo, para los amigos, para la familia, atender ahí, lucirse y quedar como rey. Así que, mucho bla bla, les voy a explicar al tiro qué es lo que vamos a hacer. Para la carne, hoy día estamos usando un filete. Pueden usar otra carne, sí, pero busquen carnes magras y vamos a estar usando principalmente la zona del centro porque vamos a hacer medallones. Esos medallones que tienen que quedar cruditos en el centro, pero bien dorados por fuera para que nos dé todo el sabor de nuestra reacción de maillar que tan bien conocen. Vamos entonces con nuestro filete. Vamos a reservar la colita para otra preparación. Esa funciona increíble para prácticamente cualquier cosa y ustedes saben que la cabeza, a mí esta me gusta mucho para el crudito, para hacer la picada fino. Y este, vamos más o menos a tirar medallones de unos 2-3 dedos y funciona perfecto. Vamos a ir primero solo con sal, muy sencillo. Lo vamos a condimentar así, no le ponemos mucha cosa más ahora porque lo vamos a llevar a dorar a alta temperatura y si le agregamos mucha cosa se nos pueden ir quemando. El quemado siempre da amargur, así que ojo con eso. Sal fina o sal parrillera si le gusta más a ustedes, ahí lo que prefiera. Vamos a tomar el sartén más grande que tiene Kevery en su Sizzling Pack y lo vamos a llevar a que agarre harta temperatura. Sin las carnes, no queremos que se nos sobren y cocinen, pero sí necesitamos mucha temperatura aquí, así que vamos a ir cerquita de la brasa que agarre mucha, mucha temperatura. Mientras toma la temperatura nuestra sartén, vamos a empezar a preparar nuestro acompañamiento, nuestro gratín de papas. ¿En qué consiste? Es súper sencillo. Vamos a laminar las papas lo más fina posible, si tienen un buen cuchillo perfecto, si no con mandolina, pero cuidado con los dedos. Y vamos a hacer todo un acompañamiento con crema, que vamos a unir todos los sabores. Y por supuesto, a mí me encanta agregarle un poquito de tocino, un poquito de cerdo para agregarle un sabor distinto que le aporta un poquito más, un poquito, un montón de cosas ricas. Así que vamos a picar el tocino y seguimos con nuestra preparación. Vamos a dorar las carnes. Siempre un muy buen tip para esto, si es que quieren evitar que se les vaya a sobrecocinar, un toquecito de aceite en la superficie de la carne va a ayudar a que esto agarre un doradito mucho más rápido. Así que ahí, con manito nomás, pásenlo por el aceite, solo un toque es necesario y ya estamos listos para ir a nuestro que ver. Ok, vamos entonces. Aquí la clave va a estar en el sonido. Aquí, muy atento, no se distraigan porque si no, se nos puede pasar y esto de verdad, el filete tiene que quedar crudito al centro para que se sienta todo su sabor y su textura. Si se nos pasa, el filete pierde toda su magia. Así que, atento, un minutito, lo damos vuelta y lo sacamos. Ya pasaron dos minutitos, vamos a mirar cómo va, para que no se nos pase. A ver, a ver. Eso estábamos buscando, exactamente, miren. Ahí, que agarre el doradito y vamos de vuelta, otro minutito más. Vamos a sacarlo ya para que no se nos pase. Entonces, otro tip, si es que quieren hacerlo para que no se les vaya a pasar la temperatura, también lo pueden hacer así, abierto. Obvio que no haya niños cerca, pero funciona súper bien porque tiene toda la brasa debajo y le va a funcionar increíble. Así que, lo voy a sacar ahora un segundito. Y, miren lo que vamos a hacer. Vamos a retirar, adorado por las dos caras, lo que estábamos buscando. Perfecto el punto. Lo vamos a reservar para que no se nos siga cocinando. Y ahora, en el mismo sartén, porque vamos a concentrar todos los sabores, nos vamos con nuestro tocino delicioso, maravilloso, sensual y nos vamos de vuelta al queso. Vamos con el tocino, que ya tiene que estar bien crispy, que era lo que estábamos buscando. Así que, mira, 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 mira. Y ahora, igual que la carne, lo vamos a retirar para que no se siga cocinando y además que ahora en frío se pone más crocante. Y es justo lo que le queremos aportar a nuestra preparación de las papitas. Vamos con el acompañamiento, entonces. Tenemos papitas comunes y corrientes, peladas y con cuidado. Cuando usen mandolina, de verdad, con cuidado. Lo clave ahora es ir con cuidado y ustedes verán de qué grosor quieren que les queden las lonjas. Pero miren, así por lo menos serán que 3, 4 milímetros quedan perfectas. Ojo, cuando estén cerca del final, les recomiendo usar siempre los accesorios que vienen específicamente para no cortarse los dedos. Si no, las mandolinas de verdad que les van a robar un pedacito. ¿Qué hacemos ahora? Vamos tomando las papitas. Ustedes podrán ver si lo quieren hacer ordenadamente o no, ya es decisión de ustedes. Se ve más bonito, obviamente, si lo hacen en orden. Pero más importante que eso, va a ser que sazonen por capa. Si yo llego y tiro todo y sazono solo arriba, obviamente no me va a quedar bien equilibrado el plato. Así que vamos ordenando la primera capa. Le vamos a poner sal y pimienta, nada más. El resto lo vamos a poner en la crema. Y ahora el tocino. Vale, todo ese sabor. Vamos con la siguiente capa. Vamos a tomar, acá tengo más o menos 600 ml de crema, pero la cantidad de crema va a depender de la cantidad de papas que hagan. Para que no sea tan tan espesa, agreguenle un poquitito de leche. Así es fácil. Un chorrito nomás y esta va a ser la base del sabor de nuestra preparación. Ojo que ya le echamos sal acá. Igual hay que ponerle un poquitito, pero no tanto, si no le va a quedar muy 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 salado. Así que un poquito de eso. Un toque también de pimienta para mantener los equilibrios y aquí ya sazonen con lo que quieran. Tenemos un poquitito de ajo en polvo. Esto de verdad que las cantidades es a gusto. Yo sé que me lo van a preguntar, pero es a gusto. Y aquí le pueden poner tomillo, eneldo, lo que sea en verdad de las líneas de sabor que les guste a ustedes. Si quieren le ponen orégano, hagan como a ustedes más les guste. Mezclen muy bien todo esto. Y aquí además le vamos a agregar a la crema un poquitito de queso. Mozzarella, puede ser gruyere, emmental, lo que más les guste a ustedes. Y ahora vamos con todo esto y se lo agregamos a nuestra preparación. Algo que podría haber hecho que hubiera funcionado mejor aún, pero se me olvidó, era entre medio de las capas también le pueden poner un poquito más de queso. Ahora igual, con la cocción y la temperatura, el queso igual se va a mezclar con la crema, va a bajar y va a quedar espectacular. Pero quedaría mejor si hubiéramos puesto unas capitas de queso entre medio. Péguenle ahí un movimiento para que la crema pase para abajo, por todas las capitas. Le ponemos los últimos chips de tocino. Otro poco de mozzarella. Y un buen parmesano, gran apagano ahí. Tenemos listas las papitas. Si lo hiciéramos, si lo quieren hacer en un horno convencional, les recomiendo taparlo. Pero como estamos aprovechando un Kevri H1, lo vamos a dejar destapado para que agarre todo el saborcito de la grasa que es precisamente lo que estamos buscando. Así que esto se va a demorar 40 minutos, hasta una hora podría ser. Vamos, temperatura 180 grados. Y mientras tanto vamos a seguir con la salsa de vino. Papas en el Kevri vamos con nuestra salsa de vino tinto. Vamos a hacer una reducción. Vamos a hacer una especie de bechamel con verduritas y con la reducción del vino que nos va a dar una salsa súper elegante y bonita para la presentación que vamos a hacer hoy día. ¿Qué verduras vamos a utilizar? Primero, zanahoria. Muy fácil. Vamos a cortarlo como quieran. De verdad que acá no vamos a utilizar las verduras finalmente, sino solo su sabor. Así que no se preocupen de hacerlo muy fino ni nada. Simplemente sirve cortarla para que vayan soltando mejor el sabor. ¿Qué otra verdura vamos a usar? También la han visto en este canal y es la chalota. La chalota a mí la verdad es que me encanta. Es una cebollita chiquitita, muy sabrosa, muy aromática, muy rica y para las salsas de verdad. Y con el vino funciona espectacular. Así que ¿qué vamos a hacer? También vamos a cortarla en lámina. Tenemos listas nuestras verduritas. Vamos ahora sí, materia grasa como siempre. Una buena porción de mantequilla. También un poquito de aceite de oliva. Suficiente para todas nuestras verduritas. Y aprovechando el mismo sartén, el mismo sabor y todo lo demás, vamos con todo acá. La cebolla y la acidez de la cebolla va a ayudar también a despegar el quemadito del fondo. Y eso se va a integrar totalmente en nuestra salsa. Vamos también siempre con un poquito de sal. Eso nos aporta, nos acentúa los sabores. Y nos vamos a nuestro queberi a 150, 180 grados a que esto se vaya dorando. Vamos a ver cómo va el sofrito. Mirá. Empiezan a salir los aromas, las chavalotas. Espectacular, de verdad. Créanme, mirá cómo está la mantequilla. Y como les dije antes, lo que queremos es hacer un espesante. Entonces vamos a agregar un poquitito de harina. Más o menos, ahí, bueno, si quieren hacerlo muy, muy espeso, es más o menos la misma cantidad de mantequilla que de harina. En este caso no quiero hacerlo tan, tan espeso, simplemente que agarro un poquito. Así que le puse como unas tres cucharadas. Y ahora vamos a revolver bien y vamos a ir a cocinar la harina. Súper importante, no le agreguen al tiro el líquido, no le agreguen el vino, porque si no la harina no se les va a haber cocinado suficientemente bien. Vamos a cocinarlo unos cinco minutos más y volvemos ya para empezar con el vino, los caldos y todo el sabor que le vamos a agregar. Ya pasaron cinco minutos y mira cómo está esto. Ahora, tenemos esto listo y ahora vamos a empezar a agregarle el resto del sabor. ¿Con qué vamos a partir? Siempre con el vino. Primero, aquí se nos va a generar un espesante, entonces vamos a agregarle un poquitito y vamos a ir revolviendo de inmediato. Le echamos más o menos una botella de vino y la verdad es que esto va a reducir. La salsa tiene que tener sabor a vino, así que es súper importante que no nos frenemos en el uso del vino para la salsa. Y también un toque, y lo podemos incorporar al mismo tiempo, de aceto o vinagre balsámico. Funciona increíble, sobre todo en la reducción. Queda muy, muy, muy rico, le aporta un poquito de acidez, le da un poquito más de profundidad a la salsa, queda muy rico. Y ahora esto lo vamos a llevar. Antes de incorporarle cualquier otra cosa, de vuelta a nuestro quebris, porque queremos que va a poner alcohol y esto se vaya transformando de a poquitito en la salsa que estamos preparando. Vamos a dejarlo unos 5 a 10 minutos para que evapore un poquito más el alcohol y luego vamos a seguir, le vamos a incorporar un poquito de caldo de carne. Si no tienen caldo lo pueden hacer con agua, no hay problema, pero el caldo siempre le aporta más sabor. Pero antes de seguir, y si les gusta lo que están viendo, por favor like, suscríbete, comparte. Es la única forma de que este canal siga creciendo y para nosotros de verdad que ayuda un montón. No te cuesta nada, así que pincha ahí y salió por ustedes acá. Pasaron 10 minutitos, vamos a ver cómo va nuestra salsa. Uy, se ven además esas papitas de arriba, después se las voy a mostrar. A ver, a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle la sazón a nuestra salsa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una ramita de romero para adentro, entera nomás. Unos granos de pimienta, después lo vamos a colar, así que unos granos de pimienta. Le podemos poner, si quieren, ajo o cosas, decisiones de ustedes, para mí eso es suficiente. Lo que sí le vamos a poner también, una o dos hojitas de laurel. Y ahora sí, para darle más tiempo de reducción y también agregarle un poquito más de sabor, caldo de carne. Este es el caldo común y corriente, este lo compramos en el supermercado. Y si tienen cubos concentrados, métanle uno de esos y queda aún mejor. Estamos listos, nos vamos a ir a nuestro kevery. La vamos a dejar unos 15 minutos más, que se mezclen los sabores. Y después vamos a colarla así, para retirar todas estas pimientas. No te vaya a salir después en una cucharada o un pedazo de pimienta, no es muy agradable. Y las verduras y todo eso lo descartamos y seguimos reduciendo la salsa hasta que llegue al punto que a nosotros estamos buscando. Pasaron más o menos 20 minutos, media hora, y ya la salsa debería estar casi lista. Así que vamos a sacarla para colarla y dejarla reducir a su punto final. Mira, mira, mira. Esto. Lo apretamos un poquitito con el tenedor, con la cuchara, lo que sea. Para que suelte todo el sabor. Esta salsa ya está casi lista, pero la vamos a dejar reducir, así que se va a ir vuelta a nuestra sartén. La vamos a llevar unos 5 minutos más y estamos listos. Entonces vamos de vuelta con nuestra salsa. Directo, mira, mira. Mira que en 5 minutos vamos a estar listos. Pasaron 5 o 10 minutos más, vamos a sacar la salsa y ver si ya llegó al punto que estábamos buscando. Mira, mira. Mira, mira. Cuidado con quemarse nomás, pero los dedos ya los tengo quemados, así que mira. Eso de cuchara napada, que podéis ver a los dos lados, no se te vuelve a juntar el caminito, está perfecta la salsa. Así que la vamos a volver simplemente a que termine, no pierda temperatura, 5 minutos más. Dejamos la salsa y ahora sí tenemos que terminar nuestras carnes. ¿Cuánto rato? La verdad es que en medallón, si lo mandamos a 180 grados, fácil, en 7 minutos, 10 minutos máximo están listos. Por lo tanto, como ya están dorados, ahora tienen que agarrar temperatura y no se nos puede pasar. Así que más o menos va a ser ese el tiempo. Vamos directo a las brasas, eso sí, ya no lo vamos a hacer solo en el sartén, tenemos que agarrar un poquito de brasa, así que vamos aquí, mira. A ir directo en la rejilla de abajo para que se dore incluso un poquitito más. Pasaron como 10 minutos más y la carne ya debe estar lista, así que vamos a sacar todo, les voy a mostrar, mira. Mira, mira, mira. También la salsa. Mira, como toda la consistencia que queríamos, mira. Y nuestro acompañamiento. Vamos a revisar igual cuántos grados tienen para que después puedan hacerlo en la casa de la misma manera. Mira, mira. Están 56, 7, ya. Salta ahí, 1, 2. Entonces, vamos a servir. Vamos a armar un platito bonito con el que se puedan lucir en la casa. Primero vamos con el acompañamiento. Vamos con la carne. Y por supuesto, nuestra salsa. Para no romper el plato que está bonito, vamos a probar aquí. Mira, 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 mira. ¿Qué tal el puntito? Cortamos entonces un pedacito de carne para probarla antes, aunque no sea del mismo plato. Vamos a sacar un poquito de papas también. Vamos a probar todo, pero por separado aquí en la tablita. Y con el dorado, que es lo más rico. Y vamos con un toque de esta salsa. A ver, a ver, cómo está esto. Está muy rico y el toque del aceto le aporta una acidez muy rica al final a la salsa. A ver, las papitas. Que papas con crema, con queso y con tocino, no puede caer mal. Está muy bueno. Y la combinación completa. Ahí. Bien sopilladita en el plato. Espero que les haya gustado esta receta. Sirve para cualquier ocasión, para lucirse el fin de semana con la familia. Ahí, con la señora, la familia, con quien usted quiera en verdad. Pero la verdad es que es un platazo. Es muy rico, es súper fácil y queda increíble. Por favor, acompáñennos y ayúdennos a que nuestros canales sigan creciendo. Porque es la única forma de que podamos seguir haciendo las recetas ricas en conjunto. Y yo sé que acá atrás el equipo Kevery me está mirando con mucha cara de hambre. Y esta carne, si no, se nos va a enfriar. Así que, chiquillos, los dejo invitadísimos. Pónganle like, suscríbanse, compartan. Y espero que si lo hacen, nos etiqueten. Nos estamos viendo. Salud, cabros.